Glen y Moda, la tienda de accesorios extranjeros más completa de la provincia, está de aniversario. ¡Felicidades! Y lo celebra con tremendo especial durante todo este mes de agosto, con un 50% de descuento en todas sus mercancías. Venga para que vea y compre calidad a precio super especial en Glen y Moda. Todo con un 50% de descuento por este mes. ¡Aprovecha estos precios que son de aniversario! Glen y Moda, ropas, perfumes, zapatos y accesorios en general. ¡Todo en especial! Para mayor información, 809-572-5396. Estamos ubicados en la Gregorio Aracena, esquina Independencia, en Mao. Glen y Moda, elegancia y buen vestir.